Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando trice, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos fulgores, manoco de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho doliente, y alumre en mi mente, y alumre en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho doliente, y alumre en mi mente, y alumre en mi mente tu luz celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor, la misericordia, y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, nacido de la Virgen María, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos en este día. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Qué bueno que estemos aquí alrededor de la Mesa del Señor. Hoy quiero invitarlos para que pongamos en el altar nuestras intenciones. De manera especial, oramos en este martes por la salud y el bienestar de la familia López Lotero y Amistades. Nos unimos a la intención de Sermira López. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy contemplamos a la Virgen Madre junto a la Cruz. Hoy recibimos a la Madre de Jesús, que se hace nuestra madre, porque ha sido el testamento espiritual del Crucificado. Nosotros los cristianos católicos nos resistimos a ser huérfanos en la fe. Tenemos por madre a la de Jesús y nosotros en nuestra casa, como nos lo dirá el Evangelio, la recibimos con alegría. Yo quiero orar también por las madres que sufren, por las madres que tienen el corazón atravesado, por la tristeza, la angustia, el dolor. Señor, por las madres que son la palabra más dulce de toda esta situación difícil que vivimos, no sólo por la pandemia, sino también por la injusticia y por la guerra. Que la Madre Dolorosa interceda por nosotros. Iniciemos la celebración reconociendo con humildad que somos pecadores e invocando la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oh Dios, que quisiste que con tu Hijo exaltado en la cruz estuviera la Madre compartiendo su dolor. Concede a tu Iglesia que, asociada a ella en la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus ojos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. ¿Qué onda tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a ti, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos? Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, por Jesús. Tal y como lo hemos escuchado en el relato del Evangelio, para San Juan, la muerte de Jesús no ocurre en soledad, como lo narran dramáticamente los demás evangelistas. Intencionalmente, ha querido el autor sagrado, presentar un grupo pequeño de personas que rodean la cruz. Más aún, que están junto a la cruz. Allí están acompañando el sufrimiento y viviendo de alguna manera este terrible dolor. Definitivamente, hermanos y hermanas, el dolor es menos dolor cuando lo vivimos rodeado de personas que amamos. El dolor duele distinto cuando a nuestro lado están las personas que con su presencia sostienen nuestro sufrimiento. El hombre, por naturaleza, es vincular. Necesitamos de los otros para ser felices. Y solamente en el encuentro con el otro nos realizamos como personas. No se puede ser humano en soledad. Nuestro corazón reclama la presencia del otro porque sólo con el otro somos de verdad. No hemos sido creados para la soledad o el aislamiento. Pero, estar solos no es nuestra vocación. Por eso Jesús quiso siempre estar acompañado de personas especiales que fueron sus amigos y que se constituyeron en su verdadera familia más allá de los lazos de la sangre y de la carne. Y ahora, en el momento culminante de su existencia, ahora cuando todo parece terminar con la muerte y una muerte violenta, están cerca los amados, los cercanos, los fieles. Junto a la cruz de Jesús, ha dicho Juan, estaban su madre, la hermana de su madre, la Magdalena, su amiga incondicional y el discípulo a quien tanto quería. Este amor de los suyos y la fidelidad mostrada más allá del aparente fracaso hace sentir que ha valido la pena la vida misma. Detengámonos un poco entonces en la figura de la madre de Jesús. El evangelista nos ha dicho que estaba de pie junto al madero. Permanece incólume, inamovible, en silencio, pero atenta, compartiendo el dolor de su hijo amado. Ambos corazones están destrozados por el dolor, pero están vinculados por la fuerza del amor que supera la misma muerte. Solo el amor traspasa la frontera del sufrimiento y el sinsentido. Solo el amor es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, haciendo más llevadero los dramas de la vida. Estar de pie junto al sufrimiento es la mejor expresión de solidaridad, de cercanía, de opción incondicional por el otro, sin importar la situación en la que se encuentre. La madre de Jesús no solamente lo acompaña como quien permanece indiferente o solo mira espaventada desde lejos lo que sucede sin implicarse. La madre es el símbolo vivo de lo que significa involucrarse, como tantas veces lo ha dicho el Papa Francisco, meterse en la piel del otro. No siempre se necesitan las palabras. Las palabras a veces son insuficientes o inoportunas. Sobran los discursos y las explicaciones. En ciertos momentos la presencia es suficiente, la presencia conforta, anima, levanta. Estar es más fuerte que hablar. Y así como la madre estuvo de pie, así también nosotros debemos estar junto al sufrimiento de tantos crucificados que tenemos a nuestro lado. Pienso en este día en los crucificados por el COVID, que se mueren en las UCI o en las casas. Pienso en los crucificados de la violencia de la semana pasada y de estos días que han hecho de la guerra su único argumento y derraman la sangre de muchos sin piedad alguna. Pienso en los crucificados por el terrible flagelo de la droga que no ofrece la felicidad que promete, sino que termina destruyendo la vida de los que la consumen y sus familias. Pienso en los crucificados de esta sociedad superficial, de este consumismo salvaje que termina acabando con nosotros, ofreciéndonos a cambio placeres momentáneos y fugaces. Pienso en los crucificados de la injusticia y la exclusión, que padecen el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, el atropello de sus derechos fundamentales, el arrinconamiento social, la inequidad, la violencia, la discriminación. Al lado de estas cruces y de tantas otras que no tengo tiempo de mencionar, debemos estar con la misma actitud solidaria de María, de pie junto a. Quizá no resolvamos muchos de los problemas que acompañamos, pero la sola presencia llena de dedicación y afecto salvará al hermano. Los pequeños gestos que aparentemente no resuelven nada, terminan siendo los más revolucionarios y eficaces, los que de verdad cambian la historia. ¿Cuánta paz encontraría Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba? ¡Cuánto consuelo en aquellos ojos que lo miraban con impotencia, pero con infinita ternura! ¡Cuánta esperanza en esas presencias, pequeñas pero fuertes, que fueron solaz en medio del tormento! ¡Que aprendamos de la madre del Señor dolorosa a estar ahí donde nos necesiten, sin ruidos, sin protagonismos, sin movimientos estridentes, ni espectáculos vistosos! ¡Estar al lado de los otros para aliviar un poco su sufrimiento y abrir la puerta de la esperanza donde todo parece perdido! ¡Madre dolorosa, de pie junto a la cruz, tú que conoces nuestras penas, las penas, las penas de un pueblo que sufre, intercede por nosotros. Amén. Dolorosa, de pie junto a la cruz, ¡Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre! ¡Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre! ¡Dolor de los pueblos que sufren enfermos! ¡El hambre de gente que no tiene par! ¡Silencio de aquellos que callan por miedo! ¡Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, interotáselo! La pena del triste que está en soledad ¡Dolorosa, de pie junto a la cruz, ¡Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre! Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Dios de misericordia las súplicas y ofrendas que te ofrecemos para gloria de tu nombre en la veneración de la bienaventurada Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, y alabarte en esta celebración en honor de la Virgen María, nuestra Señora de los Dolores. Quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a tu Hijo preparó el nacimiento de la iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida eterna por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, se unió a la oración de los discípulos, convirtiéndose en modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh sana en el cielo Padre bueno para mostrarte nuestro agradecimiento Por el amor que nos tienes Trajimos pan y vino Haz que por la fuerza de tu espíritu Estos dones se conviertan En el cuerpo y en la sangre de tu hijo muy amado El mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía El medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar el memorial de nuestra reconciliación Proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos Que la fuerza del Espíritu Santo Nos congregue en la unidad de una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia Y de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos, presbíteros y diáconos Y todo el pueblo que ha sido redimido por ti Bendice Señor con el don de la salud y de la paz La familia López, Lótero y sus amigos También te presento la vida de Selmira Y aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate Padre de quienes han muerto Especialmente las víctimas del COVID y de la violencia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con la Virgen María Nuestra Señora de los Dolores San José y todos los santos Y glorifiquemos tu nombre por siempre Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Y danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para sanar Te miro a los ojos Y entre tanto llanto parece mentira Que te hayan clavado Que se hace pequeño al que he acudado Y que se dormía tan pronto en mis brazos El que se reía al millar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Se ponía serio Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Oremos Al recibir el sacramento De la eterna redención Te pedimos Señor Que al recordar el dolor De la Santísima Virgen María Completemos en nosotros En favor de la Iglesia Lo que falta A la pasión de Jesucristo El que vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Gracias a Dios Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del bandero Se quedó Y hoy ella es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia De fe Y hoy en tu amor Quiero permanecer Mostrado a tus